Amigos Alejandro Negrón y Estefaniga Boa de DC Contigo, tu show sabatino. Si usted necesita un auto y quiere ahorrar algo de dinero, aquí en CNG Imports es donde a usted le van a ayudar. Y aquí en CNG Imports no le van a cobrar ni un solo centavo de interés. Todos califican con buen o mal crédito, inclusive con su tax ID. Por eso le invito a que llame en este momento a CNG Imports al 703-525-7441. Y recuerde, dígale sí a CNG.